Hola, buenos días a todos. Soy Gianfranco Perri, el profesor del curso Diseño Geotecnico Estructural de Túneles. Soy ingeniero de minas de profesión, graduado hace muchos años en el Politecnico de Turín en Italia y he ejercido la profesión de docente universitario durante largas décadas, desde el mismo Politecnico de Turín, luego en Guayaquil, Ecuador y finalmente durante muchos años en Caracas en la Universidad Central de Venezuela. Además de docente he ejercido la profesión de proyectista de túneles, fundamentalmente en Venezuela, pero en otros países de Sudamérica, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, en los cuales he proyectado varios túneles, bien sea metropolitano, bien sea hidráulico, bien sea mineros y por lo tanto queremos de alguna manera transmitir esta experiencia acumulada en el campo docente, en el campo del ejercicio profesional en este curso introductorio sobre la ingeniería de túneles. Los objetivos del curso, por lo tanto, los principales son transmitir los aspectos conceptuales de la ingeniería de túneles. Una materia en continua evolución, bien sea tecnológica, bien sea a nivel de ingeniería y por lo tanto, lo más importante son los principios que sí nos pasan de moda, digamos. Y la herramienta, en cambio, evolucionan, hay que conocerla. De hecho, la vamos a comentar, vamos a describir, la actual, la que más se utiliza en la práctica rutinaria, pero repito con énfasis esencialmente a los aspectos conceptuales. El curso va a estar estructurado en módulos, cuatro o cinco módulos, y habrá un módulo introductorio, un módulo de carácter general, y después habrá un módulo específico sobre alguna tecnología, por ejemplo, el utilizo de las fibras para el concreto, bien sea el concreto proyectado, bien sea el concreto moldeado, bien sea el concreto prefabricado para los anillos de los túneles que se excavan con máquinas TBM. De manera específica, tendremos un primer módulo, cuyo título es túnel excavado condicionalmente, criterio de diseño. Un segundo módulo que trata específicamente del aspecto control de la estabilidad del frente de excavación, como veremos, será el concepto básico, fundamental, sobre el cual se fundamentan las metodologías de excavación y control. El tercer módulo es un módulo específico, se llamará túnel excavado mecánicamente con TBM en ambiente urbano. Un cuarto módulo tratará de otro aspecto tecnológico muy importante, fundamental en la ingeniería de túneles, que es la utilización de las fibras, bien sea la metálica, bien sea la sintética, al refuerzo del concreto, como les dije, bien sea proyectado para el soporte primario, bien sea para el revestimiento definitivo moldeado de los túneles, bien sea del revestimiento prefabricado para los túneles excavados con TBM. Finalmente tendremos un quinto módulo de casos prácticos, de ejercicios, en donde se ilustrarán ejemplos de proyectos, bien sea de túneles convencionales, bien sea de túneles mecanizados. El curso está dirigido a ingenieros, ingenieros geólogos, ingenieros civiles, ingenieros de minas, profesionales de alguna manera involucrados en varios sectores, en varios campos de la ingeniería de túneles, bien sea en los campos de la construcción, bien sea en el campo de la supervisión y del diseño. Y a nivel propedéutico, obviamente es útil tener conocimiento básico de geomecánica, de mecánica de rocas, de todas maneras el curso prevé un resumen, unos tips sintéticos, aquellos conceptos fundamentales, indispensables para poder entender lo cual vamos a comentar en cuanto a metodologías de análisis y diseño. Bien, yo creo que es suficiente como presentación, habrá más información escrita, ustedes la podrán consultar online y lo espero, sí, numeroso al curso. Hasta luego. Buenas, buenas, soy Gianfranco Perli, voy a ser el profesor de este curso de ELE Túneles, soy ingeniero de minas, de profesión, graduado hace muchos años en el Politécnico de Obrina en Italia y he desarrollado mi ya larga carrera como profesor universitario, esencialmente, principalmente en la Universidad Central de Venezuela, como proyectista, como profesor de proyectos de túneles y he ejercido la profesión proyectando túneles, bien sea metropolitano, bien sea ferrocarrilero, bien sea hidráulicos. Un poco en todo Sudamérica, desde Venezuela, Argentina, Costa Rica, Panamá, etc. e inclusive con algunos proyectos también en los cuales he participado en Europa. Este curso está en un curso de introductorios sobre la ELE Túneles y tiene una estructura predispuesta a que constituya, repito, la introducción de la materia, bien sea desde el punto de vista de los túneles convencionales, los que se escapan con explosivos, con departamentos de cambio, bien sea de los túneles que se escapan con máquinas de manera integral, la TDM, la Tunnel Boney Machine. El curso está estructurado en unos 4 o 5 módulos fundamentales, se va a dar énfasis específicamente, especialmente, a los aspectos conceptuales, que son quizá los fundamentales, aunque por supuesto vamos a tratar de las innovaciones tecnológicas, la más directamente relacionada con la misma ingeniería, y el curso tendrá también un aspecto práctico, práctico en el sentido de una ilustración del caso histórico, como se dice, o del ejemplo del proyecto de túneles, seleccionaremos o trataremos dos de manera específica, uno relativo a los túneles convencionales, y otro relativo al proyecto de un túnel a ser excavado con TDM, tratando debido a ver esos aspectos esencialmente conceptuales y de diseño, y complementándolo con un aspecto tecnológico, más directamente relacionado con la ingeniería de túneles. Habrá también un chance de tratar en específico, las tecnologías del concreto proyectado y concreto moldeado, fibro reforzado, la fibroresina, y por supuesto la prefabricación de los revestimientos de los túneles, de los túneles mecanizados. Creo que como presentación es lo suficiente, más adelante habrá más detalles en todo el curso para los que están interesados. Muchas gracias.